El gas metano puede ser un enemigo invisible, muy letal. Es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono. CO2 permanece más o menos como 10 años en la atmósfera. Y el gas metano, 21 veces más, por lo tanto es más contaminante que el CO2. Además, es incoloro, inodoro y fácilmente inflamable. Dependiendo su densidad o concentración, puede incrementar o disminuir su riesgo de explosividad. Es peligroso en determinadas condiciones, pero es muy difícil que en espacios se explote, se incendia, por su característica que es la densidad. El tamaño, pues obviamente que sube muy grande, de mucho impacto. Y obviamente que se requiere una masa de gas metano, pues muy grande, obviamente. Cuando el gas metano hace contacto con el oxígeno, puede formar mezclas potencialmente explosivas. Pero su riesgo baja si no existe una chispa que lo haga detonar. El gas metano tiene la facilidad de que es más ligero que el aire, se disipa y se va a la atmósfera y baja ese riesgo. En la región carbonífera de Coahuila, desde 1884 a la fecha, han ocurrido 125 accidentes a consecuencia del gas metano o grisú, que han cobrado la vida de 1.450 personas. La más dramática, la de 2006, en Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros. Si hay una gran concentración de gas y se incendia y explota. Las mayores fuentes y emisiones de metano en el mundo provienen de actividades agrícolas y también humanas. Se le puede encontrar en arroceras, basureros, humedales inundados y en el mismo tracto vascular del ganado. Esto porque se genera como producto final de la putrefacción de las plantas. Es un gas de efecto invernadero y que contribuye al calentamiento global. Proyecto 40